No toques una katana sin antes ver este video, a menos de que quieras perder tus dedos. Esta es la lesión número 1 cuando se trata de empuñar katanas. Y no, no es cortar mal, es sujetar mala katana. Esto es muy peligroso, así que para que puedas seguir abriendo puertas o buscando en internet chica japo, digo, espadas japonesas, asegúrate de sujetar tu katana correctamente, con la mano en la vaina y el pulgar en la suba. Si la tienes solo por la vaina, la hoja se puede resbalar y cuando lo hagas, te aseguro que reaccionarás e intentarás agarrarla. Ahí es cuando perderás todos tus dedos. Así que conserva tus pulgares y mantén tu pulgar en la suba. Y recuerda decirle a tus amigos...